Muy bien, vamos a estar probando el Atomic Heart, sí señor, recién salido del horno para Game Pass, la versión de PC. Bueno, vamos a arrancar, nueva partida, Atomo Pacífico, esto es de fácil, fallo local, te gusta hacerte la adversidad, Apocalipsis, no, vas a jugar en el normal. Muy bien, aceptar. Bueno, a ver qué onda, vino más un par de imágenes así, un trailer ahí que gastaron al Harry Potter, y nada más. Ya cargó. Oh, se ve re zarfado. Uy, se ve re lindo, boludo. Literalmente es la vida misma, boludo. Hola, Roberto. Es la vida misma. ¿Se puede matar a alguien? A ver, este chaval se ha querido bajar. ¿Por qué a mí no se ve así el agua? Y porque no tenés una RTX 3080, está ahí. El juego es el Atomic Heart. Mirá a las Robertas bailando. Son como robotes, ¿no? Ahí está el concurso de K-Pop, mirá. ¿Te apetece un refresco, camarada? Obvio. ¿Y cómo lo agarro? F a aplicar. Claro, gracias. ¿Para qué? Quería ver el concurso de K-Pop. Bueno, se me fueron. Uh, tiene los dedos más arrugados que la concha de... No, no. ¿Este es el juego de las robots subidas de tono? Sí. Parece que otro robot se ha enganchado en un árbol. Es que me parto el culo. Mira. Aún están puliendo los sistemas de navegación de los robots. Ya, me he dado cuenta. Es como en Venecia... Ruso, ¿no? Muy bien. Vaya, sí que hace buen día. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, vamos a estacionar acá. Por ahora todo muy bonito. Todo muy lindo. Esto en algún momento se ve en todo el carajo. Uh, se están perdiendo los robots. Mira. Tienen que pintar esas casas, pero mira a qué se dedican. Que el nivel de detalle es hermoso, eh. Dame tu código de control y te los pongo a punto. Es la vida misma. ¿Tiene modo foto? Me muero, eh. Gracias, señora. El código es 0451. ¿Cómo le va a el Chisou? Uh, todo bien. A trabajar, gandules. Vamos, vamos. Mira el culito del chancho. Eh. Te gusta la carne del chancho, eh. Eh, eh, eh. No, no, no. Mira. Ahí tenemos la arma del Carlos Dutti. Ah, no, mira. Ah, son los cosos de... ¿Has dormido a gusto? Para ver que me está hablando Roberto. Buenos días, doctor Sechenov. Descansé bien. A tus órganos. ¿Qué tal el guante nuevo? Mejor que el viejo. Me estoy acostumbrado. No esperaba menos. Diseñé el dispositivo yo mismo. Mira los abejos, los chocó. Es más importante de lo que cabría esperar. Sí, doctor Sechenov. Conmigo estás a salvo. Preséntate en el laboratorio para completar la integración del guante. Hoy tengo la agenda completa, así que Mikael Stockhausen te pondrá al día. Luego hablamos. ¿Entendido? Esto me hace acordar a las calles, viste, que arrancaban en el changuito y mientras tanto ibas escuchando cosas. Mirá. El robot que hace malabares. Te han ordenado ir al laboratorio, camarada mayor. Hay una turbina esperándote en la aeropista. ¿Tienes claras las órdenes? Cristalinas, no seas paliza. Me alegra ver que no tienes preguntas para variar. Muy bien. Ahí estacionamos y vamos a pasear. Estamos jugando el Atomic Heart, probándolo. Mañana lo vamos a jugar bien. Ahora vamos a arrancar el principio, un cachito. Para ponerlo a prueba. Sí señor. Y después lo seguimos jugando en vivo mañana como debe ser. Hola. Habitantes de Ícaro y visitantes de la instalación. Es la vida misma. Muy bien. Mirá. Mira, ese robot no está nada mal. Qué buena coordinación. Ah, ya pensé que le querías meter el pito. Increíble. Muy bien. Bueno, hay que ir 100 metros para allá. No puedo saltar. ¿Viste? Llegó la igualdad. Llegó la igualdad a los robotes también. Roberto, te tocó la hora de barrer. Muy bien. Uh, este tiene una jeringa, boludo. Tengo miedo. ¿Qué vendés? Buenos días, camarada. A ver. Acércate, que estoy para ayudarte. ¿Quieres tu dispositivo pensamiento? Estaba siendo hora. Qué lástima. No, gracias. Solo estoy mirando. ¿Para qué limitarte a mirar cuando puedes conseguir...? No, gracias. Estoy servido. Listo. Sigamos avanzando. Che, alguien se suscribió, ¿no? ¡Eh! Gracias. Jugando con Natalia se suscribió. ¡Qué grande la Nati! Hola, Roberta. ¿Te gusta esa flor? Acá tengo una flor de poronga para... No, 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 no. No, no, no. Ya arrancamos, no. Tampoco no. En este juego también. Es terrible. Otro más que vende lo mismo coso. ¡Oh! Mirá, el bigote, boludo. Es el robot de Freddie Mercury. Que ahora hace música electrónica. Hola, Roberta. Con esos labios debes hacer unos peteretes. Muy bien. Derrapando siempre. Obvio. ¿Estás tomando sol? ¿Querés tomar leche? ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¿Está en el Game Pass? Sí, sí, señor. Lo estamos jugando en el Game Pass. Muy bien. Tengo que ir para acá. No, no, bueno. Por las dudas, no, no. Mirá cómo bailan. ¿Qué haces, si, o más? Está afiladísimo Metal Warrior Noid. ¿Cómo le va la Nati? Muy bien. Vamos por acá. Sí, señor. Mirá la clase. No, 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 no. Muy bien. Me parece al Bioshock 3. Igual que en China. ¿Has estado en China, camarada mayor? He estado en todas partes. Ahora se vienen los robotas. ¿No? Pero es la vida misma, boludo. Estos aliados chinos. Me gusta su carácter. Y esto... ¿Dicen que se está bien? Claro que sí. Mirá ahí el robot que lleva jubilado. La llama eterna. Boludo, en el loma del orto está esto. Denme una bicicleta, boludo. Que me lleva cococho un robot. Que para eso están... Muy bien. Mira. Acá está. Boludo. Se presenta el mayor Nichaev por orden directa del camarada Sechenov. No sé si me atiende así de dura la mina de un robote y cuando voy al laburo falto al laburo todos los días. Las pesadillas, boludo. Sí, ya por muchos años. Vamos al grano, ¿vale? Tengo cosas que hacer. Por supuesto. Este es el futuro de la educación soviética. Un proyecto personal del doctor Sechenov. Lindo gente del robot, eh. La polieducación. Muy bien. Los tiempos en que los ciudadanos soviéticos tenían que dedicar años al estudio... ¿Cuánto sale un así sin cabeza y que abre boludeces? No. Son cosas del pasado. Ahora basta con inyectar un neuropolímero que lleve codificada la formación deseada. Por ejemplo, un gran de estudios universitarios... No duermo, robot me chupa. No, 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 no. No digas eso. Ser una persona más instruida. ¿Quieres hablar coreano o doctorarte en física nuclear? O quizás tocar el piano. Con Colective 2.0 puedes. Es que habla mucho. Está para Play 5, Xbox y PC. No cabe duda de que tu caso concreto requiere algo más. Con todo, sigue haciendo que falta una inyección de neuropolímero inicial. Copyright. Ah, no, tengo que escucharla, boludo. Me dijeron que llegasías de un momento a otro. Ten, toma esta cápsula. Listo. Dame la cápsula y me voy a la mierda, Roberta. ¿Qué medio falopa, boludo? Oh. Mira. Uh, en sí es falopa, boludo, mirá. Ah, mirá, tengo una estrellita cuburista en la mano. Después de mejorar el guante con una función de escaneo. Los sensores del guante emplearán el neuropolímero como medio de conexión directo. Para activar el escaneo, tienes que hacer un gesto especial. Elige un objeto interesante y extiende la mano hacia él. La palma de la mano tiene que quedar mirando al objeto. Pudo que todos los dedos de la mano, excepto el índice y el pulgar, y extiéndelos formando un ángulo recto para activar el escaneo. Uy, cómo le gusta hablar, boludo. Hostia puta, robot. ¿Quién diseñó este chisme? ¿La Santa Inquisición? Bueno, escáner. Para activar el escáner, mantel alt izquierdo. ¡Demonio! ¡Yo te expulso! Que sepas que es un gesto muy sencillo para el usuario. Lo desarrolló nuestro principal experto, un dadaísmo absurdista, vanguardista, interpretativo avanzado. No sé qué fumaría ese tipo, pero yo también quiero. ¿No dijiste hace un rato que tenías prisa? Cierra el pico y sigue escaneando, ¿vale? Me estoy habituando al hardware nuevo. Ahora tienes la capacidad de ver objetos ocultos. Esta vida podría serte de lo más útil en el futuro. Pero, por ahora, sigue con la misión. Listo. Abreme la puerta que la robot va a seguir hablando, si no. Dale. Camaradas, el discurso del director general de la instalación 3826. El doctor Sechenov va a empezar. Mirá. Che, la cantidad de objetos, modelos, el nivel de detalle de los modelos. Zarpado, ¿eh? Che, que es un Real Engine 5, ¿no? Mirá. Boludo, mirá la cantidad de modelos. Soy Dimitri Sechenov. Y esta es la instalación 3826. Zarpado y anda fluido. Bueno, la pesqueta tiene que andar fluido. Bienvenidos al futuro. El juego será Atomic Heart. Mirá lo rojo. Qué onda, los drones cócteros estos. No puedo correr todavía. Preséntate en la recepción de ese rascacielos, camarada mayor. Te están esperando. Seguro que es el Unreal Engine 4, ¿no será el 5? ¿Por qué no se es jugando a Hobart Legacy? Porque irá a jugar este juego. Estaba jugando a Hobart Legacy esperando a que se habilite este juego. Camarada mayor, tienes un coche esperándote. Ve al despacho del Dr. Sechenov para conseguir el código de acceso. Vamos al despacho de Roberto. Ya, naturaleza. Podrán controlar máquinas tan solo con el pensamiento. Mirá, mirá los reflejos del Ray Tracer. Es una cosa loca. Sea un Wikipedia o un Unreal Engine 4. Bastante bien explotado, ¿eh? Genial. Ha llegado el ascensor. El conector neuronal pensamiento. Con él, los seres humanos serán el centro de Colective 2. Ah, perdón, ¿eh? Una red para toda la humanidad. Los cambios de clima. Que combinará los intelectos de cada individuo en una poderosa mente libre. Igual se parece a Wolfenstein. Gracias al conector neuronal. Es un poquito superior gráficamente. Podrán controlar robots con la mente. Dominar disciplinas académicas con gran rapidez. Acceder a todo. Creo que lo estás jugando sin. Igual se ve igual de bien. Imaginate cuando lo agreguen. Igual el Ray Tracing, chicos, sí y no. Depende. Me está haciendo mucho tir en la pantalla igual, ¿eh? O sea, ustedes no lo ven, pero yo sí. En mi monitor. Ahora le voy a activar la sincronización vertical. A ver. No me deja activarlo, mira. Ah, ¿porque están metanas sin bordes? No, mira. No me deja activar la sincronización vertical. Es que raro. Debe ser porque ya estoy metido en el juego. Todo será posible cuando tengáis el conector neuronal pensamiento instalado aquí en la sien. La comunicación entre el cerebro y el dispositivo pensamiento se efectuará gracias a una mínima inyección de neurobolito. No, Guille, está en el Game Pass. Yo acá no juego juegos de manera ilegal. Si no lo puedo comprar o no está dentro de las suscripciones que estoy, no lo jueguen. Oh, si no me lo pasan, ¿no? El jefe es capaz de salvar obstáculos insuperables. Lo respeto de veras. No hay obstáculo que la ciencia no pueda superar. Aparte de un guante electrónico que no se calla nunca. Ten el código de activación del vehículo, camarada mayor. Mira. La llave. Vale. Che, le entro a las rotas comunistas estas, ¿eh? Date prisa, no tienes mucho tiempo. Podemos usar el mismo ascensor que nos trajo aquí. Gracias, Einstein. ¿Qué haría yo sin ti? Ah, mira, están en pose de bailarinas. Muy bien, volvemos al ascensor. Espera, quería ver qué había atrás. Mirá, un avión estrellado. Este es el de Lost. Ah, re boludo. A dos aviones estrellados. Este es un Concorde. Mirá. Qué loco, ¿eh? Qué loco, ¿eh? Muy loco, ¿eh? Chao. Muy bien. ¡Eh, Johan! Gracias por esas doce... Esos doce rosas. Esos doce regalitos. Muy bien. Ahí bajamos en el... Aquí, Sechenov. Siento que no podamos vernos cara a cara, chico. Los periodistas llevan todo el día nos anome. Esto no se refleja por Retraising porque mira cómo así. Venga, cuando me acerco desaparece. Ya has construido una buena ciudad del futuro, jefe. No hay nada parecido en toda la URSS. La he construido para todos, no para mí. La humanidad está a punto de hacer grandes descubrimientos. Llegaremos a las estrellas. Estos castillos en el cielo serán el inicio de nuestro viaje a los más lejanos confines del universo. Solo hago que la humanidad se dé cuenta de su propia grandeza. Eres un soñador, Dr. Sechenov. Fantasía y ciencia van de la mano. Muchos inventos modernos ya los describió la ciencia ficción. Máquinas voladoras, viajes espaciales... ¿Qué tal que son? ¿Las aspiradoras robots? ¿Es que sacas las ideas de novelas de ciencia ficción? Las saco de los sueños de la humanidad, P3. El hombre nace para soñar, para hacer grandes cosas. ¿Se me hace que le bajaron las tetas a las robots? No, no creo. Hay quien quiere hacer... Está bailarina, la bailarina no tiene nada. Y ahí entráis hombres como tú, Serguéi. Hombres dedicados a defender la humanidad y su destino. ¿Quieres que me libre de alguien, jefe? ¿Con qué calma te lo tomas, chico? Mira. Espero que no llegue a tanto. Pero vamos paso a paso. Primero, vas a necesitar una mejora sustancial del guante. Preséntate en el laboratorio. ¿Te estará esperando una telescoba que te llevará al complejo Babilov? ¿Entendido? Sí, señor. Voy para el coche ahora mismo. Descarga, carga. Descarga, carga. Descarga el reflejo, carga el reflejo. Descarga el reflejo, carga el reflejo. Jejejeje. Muy bien. Descarga el reflejo, carga el reflejo. Eso es para justamente que... Como están cargados todos los reflejos de acá, para que no coma memoria. Y ahora cuando yo me salgo de acá, descarga los reflejos de adentro. Y ahí le aumenta los reflejos adentro. ¿Vieron? Rompiendo los juegos, comenta el barrio. Muy bien. A ver. Antes de avanzar, quiero ver una cosita de las configuraciones gráficas. Porque... Acá no me deja cambiar la sincronización vertical, así que no tengo el tearing. A ver qué pasa. Esto no sé qué es. Selección de visualización. No, esto por las dudas no lo tomo. No lo toco. Calidad. Quiero ver una cosa. No, a ver. Raytracing no tiene. Por ahora. Activado. Yo el desenfoco de movimiento se lo sacaría. Porque a mí me molesta. Hay gente que le gusta. A mí me molesta. No. Ahí está. Listo. Eh... Y después quiero probar algo. Ustedes me dicen si se les traba o no. Igualmente lo voy a chequear acá. ¿Qué pasa si lo pongo en 144? ¿Cómo estaba? A ver si a ustedes se les traba. O les anda igual que bien que a mí. Yo lo andan en 144 y ustedes lo andan en... Ajá. Mirá cómo se traba todo. Sí, no. El OBS. Ponés más de 60 cuadros y empiezas a hacer cagada. No le gusta al OBS más de 60 cuadros. El problema es el OBS ahí, eh. Porque yo lo veía fluido. Le agarra la cosa loca al OBS. Dejame correr, dale. Che, ¿ya barriaste hasta acá, hijo de puta? Se vino barriendo de la loma del orto este. Ah, no. Son iguales todos. Estaba lleno de robar el guerrero. Mirá. Decime que puedo manejar. Feliz día de la polimerización. Mierda, me salió de una. Esa. Me gusta porque es como... Como los 50, pero... Super mea futurístico. Por favor, abróchate el cinturón. Te deseamos un viaje muy agradable. Gracias, polilla cósmica. Ah, yo pensé que iba a manejar. ¿No tendría que haber una radio aquí? Toda la Unión Soviética se regocija de la presentación de Colectiv 2.0. Bueno, bueno. Eso va a ver. Cada ciudad. El gobierno estadounidense está cada vez más preocupado por las estratosféricas cifras de desempleo que generan las entregas de trabajadores robóticos de la Unión Soviética. Tenemos suficientes dispositivos pensamiento. No habrá escasez. Afirmó el diputado del pueblo, Salsinoff, ante la preocupación general en la ciudad. Se la agarraba con el barrendero. Pobre tipo estaba laburando. ¿De dónde sos? ¿De Argentina? Buenos Aires. Zona Sur. Copyright. Copyright. Me cabe Copyright. A destruir, hijo. Che, es loquísimo, ¿eh? Me encanta. Veo que por fin has empezado con tu tarea. Y en menos de una hora. Son ciudades y las nubes, boludo. ¿Qué has dicho? Me encanta. Gracias, Herr Stockhausen. Pero el doctor Setsenoff ya me ha puesto al tanto. Sí, Juan Carlos, me enteré. Se ahogaron todos. Terrible, terrible. No crees que igual te has pasado un poco. Hay que ser, boludo, ¿eh? Como no tenés que saber geografía para caer en eso. Supongo que no les tengo respeto a los pelotas. No sé. ¿Hay alguien a quien sí le tengas respeto? Claro, pero el respeto se gana. El doctor Setsenoff. Pero bueno, si querés comerte. Todos los demás tienen que ganárselo. Oye. ¿Por qué coñabamos contados en una katana unida a un puto rocón? Corazón atómico. ¿Estaban pillados todos los jets o qué? Recién salido el horno. Salió ayer. Una tradición. Recordamos los tiempos en que la instalación 3826 estaba nueva y se empleaban para llegar al primer complejo científico. Me vale. ¿Pero por qué es tradición que tiren de ellos los abejorros? ¿Y por qué los llamamos abejorros cuando más bien parecen cerdos voladores? Así que sí, puedo... Cerdos voladores. ¿Has visto algún cerdo volador? ¿O alguna paca voladora? ¿Es Spanish? Sí, en el condo. ¿Algún genio como tú se le olvidó poner una valla, pero aquellas pacas solo volaban en una dirección. ¡Pango! Hacia abajo. Tengo una sugerencia, camarada mayor. ¿Y si te centras en tu misión y ya pienso yo por los dos? Calla la puta boca, aguante. Déjame escuchar. ¿El qué? ¿Hay algo aquí que no hayas visto ya? Nunca había estado aquí. ¡Chitón! ¿Cómo? ¿Y eso? No sé de joder para ya de tocarme los huevos. Y la tomó en la mano. Disculpas. Habla en las sofas. ¿Hablan más que en las sofas o en las sopas? Bueno, ahí atravesamos la nube y ahí aprovecha a cargar. Me dejo guardias y aprende a cargar mapas. Muy bien. Muy bien. Esto es la audioguía de la instalación 3826. Pronto llegaremos a nuestro destino. La hora estimada de llegada son las 11.47. No, se ve hermoso. Es la vida misma. La temperatura del exterior son 26 grados. Corre una suave brisa. Ahora se ve en el puente Sayuz Granit que une las orillas del lago Lazud y dos de las zonas de pruebas más destacadas de la instalación, la VDNJ y Sajalín. Conectadas por tren de la habitación magnética o MacLev, tecnología pionera del departamento de diseño de Chelomei y proyecto personal del doctor Lebediatsky. Un estrencito. Ahora se observan las operaciones de una planta automatizada de ensamblaje de robots. Esta intro así me hace acordar mucho al primer highlight. No a nivel estético ni lo que se muestra, pero sí la parte que vas paseando por todo el lugar y te van describiendo cosas y todo lo demás. ¿Cómo le va Sodo? ¿Todo bien? Se toma su tiempo para arrancar. Y después te liberan y seguramente es todo tacatacatacatacatacatacataca. Entonces lo cual no está mal si hace eso. Debajo está el centro computacional El doctor Sechelot Nexo de control y unidad de procesamiento De radio principal de este nodo de red Ahora sobrevolamos Las centrales solares girasol Que suministran electricidad a toda la VDNJ Así como el parque de la amistad De los pueblos Para la época era una locura Estamos jugando en la Comic Tour recién salido del orden La instalación 1826 tiene una red de estaciones de tren Maglev Que lleva a los trabajadores de un complejo a otro De forma fácil y cómoda Pasamos sobre el majestuoso monumento De la llamada de la Madre Patria Erigido en 1949 Para conmemorar la victoria de la Unión Soviética En la Segunda Guerra Mundial Y entramos en el complejo Estamos en un mundo donde la Unión Soviética Se hizo por el mundo, ¿no? Ahora se ve el monumento de la OZ soviética Diseñado por los escultores Yelena Mugina y Alexander Kivalnikov Y erigido de forma autónoma en 1951 Por la red neuronal Puta madre, no me tengo que equipar, ¿eh? Con la ayuda de robots constructores Lo que la convierte en la primera hora de arte En colaboración por hombres y máquinas Es la vida misma OZ te decís Es la vida misma Yo cuando volé arriba de un Kailan Por un helicóptero o cucaracha Era así, ¿eh? Te juro que era así Científicos para mayor gloria del Partido Comunista Y del Pueblo Soviético Te conviene contratar Game Pass Y lo tenés el juego Yo no estoy jugando en Game Pass Cuidado ¿Qué se supone que debemos hacer? Cuidado Ahí ves que se armaba Eh, Big Shin, gracias por el follow No Cagamos Creo que se arma Dame la mano, camarada mayor Te escoltaré en el complejo válido ¿Cuánto te salió el juego? Nada, porque estaba en Game Pass ¿Qué pasa aquí? No tengo información al respecto Todos los robots Desarrollaron sus operaciones con normalidad Y de repente Se volvieron hostiles ¡Oh, qué resbalo! ¿Qué coño haces, robot de mierda? Sacad esos culos metálicos de aquí Pero qué maleducados han sido El ascensor ya está ahora A tomar por culo, puta El ascenso prosigue con normalidad De Skynet Sí, sí, se armó Un robot de remolcador Drafat Llegará enseguida Para hacer un acoplamiento magnético Y llevarnos volando a... ¡Hijo de puta! Otra vez no ¡Oh, socorro, camarada mayor! Voy a caerme ¿Qué mierda es esto? En verdad no te estás cayendo Estás yendo al revés Estás flotando ¡Ay, joder! ¿Se armó? ¡Ay, joder! Pero mal, eh ¡Ay, joder! Estaba cayendo la inversa A la señorita Atomic Heart Muy bien Así arrancó Este juego Espero que les haya gustado Ah, restaurado Cortaba el juego ahí No había jugado nada Caminó dos cuadras Nomás, hijo de puta Y barrió un barrendero Muy bien Muy bien Vamos a arrancar Boludo, es la vida misma Roberto Roberto Levántate Roberto ¡A la perestroica! Dice ¿Qué pasó? Muy bien Creo que Que sobrevivió Estamos vivos Si decías fin Era una demo técnica Nomás, viste De 70 dólares Te rompían el orto Para una cinemática Joder Cómo me duele la cabeza No interactúe con los robots Repito No interactúe con los robots Que no punta el pan Mira la gallina ¿Eso es un bug? ¿O es una persona que está colgada ahí? No, es una persona que está colgada ¡Oh! ¡Qué poderes electromagnéticos! Mago, aquí P3 ¿Me recibes? Sergei ¿Estás bien, chico? Estupendo, jefe Chicos, la violencia es mala Me corté, ¿eh? Me corté, ¿eh? Me corté, ¿eh? Sí, ya, ja, 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 ja ¡Me gusta! Muy bien Exacto Sechenoff corto Ahí puedo correr ya Muy bien Bueno, tenemos que ir Para activar el escenario Pulsa el gas Mira ¡Oh! ¡Mate una gallina! A ver Permiso A ver, quiero panceta ¡Panceta! Muy bien Lo bueno está aquí Lo bueno está aquí Ahí está, pará Dejame que te quiero sacar un poquito de pancetita ¡Dame panceta! Mirá Parece el Joker El Joker Cerdo Joker ¿Qué hace el Cerdo Joker? Me gusta Me gusta Che, y se Te agachás con Control ¡Bien! ¡Bien! Señores De la Tome Nada de agacharse con la Lectra C ¿Qué poronga es eso? No Muy bien Bueno, vamos a seguir adelante Estos robotes me parece que son malos A ver ¿Habrá salido robot? Sí ¡Señor robot! ¡Seis son ¡Anda! ¡No! ¡Uy! Me pegó un Shoryuken ¡Boludo! Vení Mirá Mirá como le gira la trucha ¡Boludo! Y tiran juguito blanco Como si fuese Le chupo los transistores ¡Boludo! Con la F Mirá Físicas realistas ¡Pancetas para todos los pibes! Es de River Mirá el chancho este Mirá Le rompimos el orto Te hago el coso de God of War Mirá Vení Ahí Y ahí Y vamos a hacer el coso de God of War Acá en cicatriz Ahí está Mirá Es el chancho of War Muy bien Bueno Sigamos Shocker de Pig Che que raras estas plantas Es como cristal ¿No? ¡Hostia puta! Oye Guante Sí Mayor ¿Algún dato sobre el objetivo? Víctor Petrov es el ingeniero jefe responsable de Colectiv 2.0 Lo detuvieron por traición y lo condenaron a servicios a la comunidad en el complejo Babilov Entendido Podré ir con él ¿Por dónde empiezo a buscar? ¿Le puedo montar en la vaca? En algún lugar de los niveles subterráneos del complejo Babilov Hay que encontrar una forma de entrar Vale Pues a ello Che pintó asado eh Vení ¡Vení! ¡Quiero asadito! Vení ¡No te vayas! Vení ¡Volvé! ¡Volvete! ¡Te perdono! ¡Ah! Es como una jalea Vení ¡Volvé! ¡No! ¡Ah! ¡Bangueme un cachito! ¡Bangueme un cachito! Que me está advirtiendo acá A ver si me deja de estar No Bueno Muchachos En TikTok Ahí vuelvo eh Ahí vuelvo Que lo cambio a mayores Porque me está tirando advertencia en TikTok De que es para mayores el juego Listo ¡Bangueme un cachito! ¡Bangueme un cachito! Ahí está Eh Pa 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 Me tiró Me tiró una advertencia a TikTok así de grande Este juego es para mayores Porque le pareció violento el juego ¿Viste? Che está re dura la vaca De en serio eh Alguno para mí Acá entre nosotros Vos y yo Que estamos acá En la misma sintonía Para mí alguno Denunció Para mí alguno denunció Pero bueno ¿Viste? Que siempre están los boludos ¿Viste? A ver Juegos Ah 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 no me deja ponerlo para mayores Bueno En TikTok se quedan sin directo Ah acá Para solo adultos Ahí está Ahora sí Videojuegos Otros juegos Ahí está Bangingmen Aceptar Me agarró un ataque de estornudos Terrible Ahí está En teoría Ya está puesto Para mayores Así que nada Ahí podemos seguir jugando Muy bien Ya me parecía Porque me quedó medio raro TikTok Que ponga Ver Esta al juego Claro Ahí está Muy bien Ahora sí Continuar Vamos a matar la vaca Muy bien Vení No te vayas Volvé Asado para todos Tomá Esto es comunismo Papá Asado para todos Che casi me mató la vaca No quiero decir nada Pero me sacó toda la barra de vida Muy bien A verga Alguien está pillando ayuda Es un robot Encerrado en el baño Me va a querer atacar No te digo Mierda Mierda Ni te me acerques No Hay caca ahí Boludo Uy Pará Freddy Mercury Tomar por culo ¿Por qué? Pita joder Gracias señora analógica Muy bien Así te estrangula Dame la mano No me lo esperaba Ahí tenemos a la señora analógica Este sitio es un puto manicomio Sí, ya lo he visto Me encanta que te rompa el culo pensando No, no, no era así No Por cierto ¿Qué haces aquí? Solo estaba de paso ¿Y tú quién eres? ¿Yo? Sí, na Ya, ya sí Ay, Dios No necesitas saber más Humor inteligente Por Betrayal Warrior ¿Qué está pasando aquí? Hay muchos muertos Como verás Los robots están atacando a la gente Y los que no se han escondido Están Muertos Terrible señora Terrible señor Me vendría muy bien un arma ¿Tienes alguna? Dame el rastrillo Claro Pero no te daré una mierda Ahí abajo hay un complejo Si quieres un arma Ve allí ¿El complejo Babilov? Lo que buscaba Ah Pues Estás de suerte Yo también voy allí Opa Y es Bastante seguro Vamos con la Gemil Mierda Un pechila Me cago en todo Tenemos 30 segundos Ponte las pilas ¿30 segundos para qué? Para aguantar 30 segundos para que nos den por culo Hijito Y sin vaselina Me encantó la vieja boludo Ven aquí machote Vamos, vamos, vamos Agarra esta llave y gírala en sentido Sentido horario Sentido horario Sentido horario, gilipollas Para otro lado, claro Bien hecho Eso nos dará algo de tiempo Tienes un buen arsenal ahí guardado ¡Tira la vieja boludo! Venga Me cayó bien la vieja Mierda estos días comiéndome locura A eso se le llama empoderación femenina Tomás Yo quiero una abuela así, boludo Mierda 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 Vení con la llave ¿De dónde has sacado eso? Ni hablar Tú agarra la llave Yo me ocupo de esto Alguien el loot No, no Estaba jugando el Al warzone, boludo Me cago en la ¡Noooo! ¿Y la vieja? Che, creo que la vieja se cagó muriendo Che, muy bien hasta ahora Y todavía no hicimos nada encima Maté nomás dos vacas y un chancho Ah, requiero dos chanchos y una vaca Y una gallina Es como un duke nuke del chabón Cápsula pequeña con neuromed Ah, y ahí me cura, mira Usted quiere morir, señor Listo Tenemos la bienvenida al complejo Tenemos que encontrar la forma de abrir esta puerta blindada Joder, de verdad Basta de consejos estúpidos, ¿vale? ¿Por qué no me cuentas más cosas sobre Petrov? ¿Cómo no pillaron, por ejemplo? La muerte de Chau Housen descubrió la traición de Petrov Y lo arrestó una unidad de Argentum ¿Y cómo vino a parar aquí? ¡Uy, claro, con razón! Los mandó a verlo, boludo ¿Por qué? ¿Es que no había nadie en toda la Unión Soviética Que pudiese hacer este trabajo? Solo quedaban unos meses para el lanzamiento de Colectiv Sustituir al ingeniero jefe habría sido una insensatez Lo agarró el Peter Hennel, boludo Petrov tenía que acabar lo que había empezado Y lo obligaron a hacerlo ¿Y qué tenía de especial ese tipo? Víctor Petrov era el ingeniero jefe De un departamento secreto De la Academia de las Consecuencias Dedicado a programar robots Para Colectiv 2.0 Muy bien Ahí está Lástima, me agradaba la vieja Acabá que sigue viva la vieja El juego es el Atomic Clerk Salió ayer Y hoy lo habilitaron en el impas Uy, cagaste, Roberto Aguanta, colega Aguanta, aguanta Sería como una versión rusa de Wolfenstein, ¿no? Pueden oírte Ah, mira O sea, tenés que ir con sigilo Disculpe, señor Ahí está Son aseguras En las zonas de escaso Son aseguras del juego Entonces ya habrá una máquina de guardado De partida manual Ah, mira Un cofre con boludece Muy bien Y acá hay una máquina de guardado Que es como un teléfono público Mira Ahí guardamos la partida Y esta es una televisión Para, por si queremos entretenernos Tenemos para jugar al ajedrez Tenemos para leer un libro Tenemos para hacer distintas cosas Pero bueno La vida tiene que continuar Así que vamos a seguir Matando gente Más vale, pero hay que lamentar Los enemigos pueden hacer ataques brutales Que regalará a P3 Si impactan contra él Cuando el enemigo esté preparado Preparando un ataque potente Charles indicará el mejor momento para esquivarlo Cuando aparezca el coso Pulsa G para costado para esquivar el ataque Surgieron de las cenizas ¿Puedo darte un consejo? Justo ahora estoy algo liado Intenta esquivar los ataques más potentes del robot Todos son potentes Los ataques que hace un robot A este paso no duraré mucho El primer robot me dio la del pulpo Los robots destruidos contienen un Contienen un coso Este parco Un elemento reanimador neuropolimérico Llamado Neuromed Extrae la cápsula de Neuromed Y úsala para curarte Mira que me gusta eso Que mantienes apretado Y lotea todo de una boludo Que lindo Mira ¿Eh? ¿Recuerdas que tienes una mochila Yarov o Blackov Para guardar objetos y equipamiento? Emplea una singularidad cuántica Para reducir los objetos Que se meten en ella Y devolverle su tamaño original Al sacarlos Ya Que cosas tiene la ciencia eh O sea Con eso que dijo Te explicó por qué podés cargar Con ocho mil millones La cosa que encuentres No importa Tenés el bolso del gato Félix Encima Básicamente Y se sumó un nuevo seguidor ¡Vamos los pibes! ¿Qué hace Juanma? ¿Todo bien? ¿Qué tiene el petiso? Tiene mucha plata Así lo dijo Ricky Maravilla Bueno Acá tenemos distintas notas Y boludeces Que no me voy a poner a leer todo Perdón Pero nada Que me lo lea la máquina Y si no me lo lee la máquina Que se cague Muy bien Es como vivir en un mundo De ciencia ficción O algo así Yo acá vine A matar robote No a leer Acércate con discreción El robot Y haz un ataque sigiloso Aprovecharé la oportunidad Para desconectarlo Permanentemente Mira Lo desconecta del orto Bolude Es buenísimo Toma el acrario roto Me encanta Me encanta ¿Funciona? Todas las peras De la instalación 3826 Están conectadas A un generador de emergencia Y nunca se apagan De esta forma Los trabajadores Pueden estar en contacto permanente Pero hace falta En plan una contraseña O una credencial O algo así Para acceder a una pera ¿No? Puedo darte acceso A cualquier dispositivo De la instalación Esto también se aplica A los trinadores Que a buen seguro Te encontrarás De camino Al objetivo De la misión Vale Qué bueno eso ¿No? Puedes acceder a todas las máquinas Porque ya el coso Te permite A ver Siéntate, Mijail Acabo el trabajo Y luego te... Oye, guante Me llamo Charles Camarada mayor Lo que sea ¿Cómo hizo el tal Petrov Para hackear colectiv? El traidor No trabajaba solo Conspiraba Con varias personas ¿Varias, eh? ¿Y dónde están? Fueron eliminadas Pero será imposible Llegar hasta Petrov Sin tu ayuda Por eso estás aquí Te ayudo con el informe Técnico de laboratorio Número 84 Sirve leontea Al camarada Kallsoft Será un segundo ¿Dale? Está difícil Echarle la ganzúa A esta mierda, eh Ahí está Muy bien Disculpe Me parece que usted Tiene tortícoli Espere que lo arreglo Ahí está ¿Se le pasó? ¿Se siente mejor, señor? Señor 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 Está bien ¿Está bien? Oye, uno Jejeje Muy bien ¿Qué juego es? Es el Atomic Court Otra, va Ahí está Yo los ayudo Yo los ayudo Porque se murieron Sufridos ¿Viste? Ahí está Muy bien Che, me gusta Que puedo romper todo Eso, eso está lindo Señor Usted me parece Que tiene el culo roto Para que le esté rompiendo El culo a este No vas a poder Contra mí No vas ¿Estás diciendo Que un puñado De traidores Consiguieron De algún modo Hackear Colectiv Una red creada Por las Por la Unión Soviética Sí, señor Listo ¿Mentes más brillantes De la Unión Soviética? Técnicamente No hackearon Colectiv Nadie puede sortear Los algoritmos Que el equipo Del profesor Lebedev Creó En la Academia De las Consecuencias Entonces ¿Cómo es que Se está yendo Todo a la mierda? Los traidores Introdujeron En uno de los algoritmos De Colectiv Un modo de combate Falso Que hace que la central Considere soldados Invasores A todos los humanos ¿Y los científicos No pueden arreglarlos Sin Petrós? Pueden Pero no ha tardado Un tiempo En el que Mucha gente Morirá Y las noticias Sobre el incidente Acabarán saliendo De la instalación Uy, había otro Boludo, no vale Para que me estoy cargando Quechup Ahí está Uy, casi Casi Me muero Casi Primera F Boludo Mira que lindas fotos Parecen la vida misma Reloj No marques las horas Que el robotito Me mata Como científico soviético Siempre me he considerado ateo Pero en este momento Solo puedo decir una cosa Que Dios tenga piedad De nosotros Hemos cerrado La puerta magnética Del túnel De los vagones Pero no sé Cuánto más Podremos mantener A los robots Dentro del complejo Oye, Iván Sabía que iba a salir de ahí Tomá Uy, Roberto Tomá Muere, robote Muere, muere Muere, robot Mirá todos los circulitos Que tenía adentro Son circulitos Son circulitos Boludo Bueno, los mismos Eh, los circulitos Esos que tienen Los robots Adentro ¿Viste? Muy bien ¿Cómo ahorrarse Hacer reflejos En los espejos? Jeje Rompámoslo He visto Para Mi vergüenza Está como bloqueada Esta puerta ¿Qué te está pareciendo? Bien Bien, me gusta Violento Mucha acción Y Y alegría Para toda la familia Muy bien O sea Para toda la familia Mayor de edad Joder ¿Por qué está todo cerrado? Tan pronto Los robots Empezaron a atacar A los humanos Se activó El modo de emergencia La inst... Eh, Gotti Ya le dio Son distintos juegos ¡Ay, mierda! ¡Oh! ¡Oh, el mundo! Es el Inspector Anal No, no, no Penetrator 2000 Boludo La concha De su bajo Uy, se me cayó Un cascote arriba Y se murió Te voy a meter en el orto ¡Oh, no, no! ¿Quiénes son? Los que te trajeron presión a la herida Intentaron salvarte ¿Y tú quién eres? Una medida Vino carnosa la cosa, ¿eh? Joder Los forceps Forceps, forceps, forceps ¡Tráemelos! ¿Qué pinta esto aquí? Creo que son esos ¿Por qué tardas tanto? Porque había falopa ¿Tienes una cápsula de neurocolino? No la necesitamos ¿Cómo te llamas, doctora? Larisa Haces demasiadas preguntas Usadlo tú sola Lo tienes otro lado ¿Qué? ¿A dónde vas? Es imposible sin el equipamiento necesario Pero ya lo tenemos Bien Parece que los entendemos Haces demasiadas preguntas Uy, se vino Al suelo ¡Boludo! Este se tapó del Alien Insolation, boludo Cagaste, Roberto ¡Oh, oh, 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 oh! Me encanta el primo de Cano, boludo ¡No! Es como una mezcla entre Final Fantasy Freddy, boludo Con Cano de Mortal Kombat Y Freddy Mercury No vale Y yo con un hacha Y encima sabe karate, boludo No es Broly ¡Para! ¡No! ¡Uy! Me la puso Toma, Roberto ¡Ahí tenés! ¡Oh, exterminado! Charles, ¿a dónde lleva el conducto por el que se metió Larissa? No sabría decir El sistema de ventilación consta de un gran número de conductos ramificados Vale, ya veré luego Y se sumó un nuevo seguidor ¡Vámonos, pibes! Tu voz es parecida a la de Vicocin No, en todo caso la voz de Vicocin será parecida a la mía Que es distinto Yo soy más viejo Yo nací antes Ah, reforma Eh... Muy bien Aguante el Vicocin, papá Metalero basado Aguante, vieja Muy bien A ver qué hicimos ¿Qué es ese chisme raro de la puerta? ¿Una cerradura? ¿En serio? Pues ábrela, venga, que hay prisa No puedo ayudarte con esto No dispongo de ninguna función de cerrajería Vas a tener que buscarte tu propia forma de forzar cerraduras Con lo listo que eres Vale, ya En otras palabras ¿Qué es básicamente inítil? Hay que apretar el botón justo cuando se pone la luz verde en la posición Prueba a chasquear los dedos Ha funcionado Toma Muy bien Nadie me va a enseñar a hackear una puerta Che, doctora, estaba bien usted ¿Quiere ayuda con ese ojete que tiene? Capaz que es muy pesado Yo lo puedo ayudar a cargar Tengo acá un montacargas en medio de las patas Venga, venga, señora Señora, venga, señora Bueno Terrible A ver, gato Este es siempre el mismo colgado Me ayude Ahora van a necesitar una mano Una nana Esto no me gusta Charles ¿Qué hay al otro lado de la puerta? Es la voz de Nora Eres una rival muy peligrosa ¿Sabes cuando te cantan una canción infantil? Hacen una canción de cuna Agarrate Catalina El juego se llama Atomic Heart Corazón Atómico Bien, cuarto seguro ¿Esto qué es? La leche Hay que joderse Oh, menudo cemento Oh No, no No te resistas, cariño Que no te agarre los brazos ¿Qué? Es su intento Me está queriendo cundiar un robot Una heredera Me hace acordar una ex también No, no, no Vení, vení Ay, ay Pelea de espadazo, boludo Se me hace como No, no, no ¿Qué quieres que te haga? Epa Ay, era la actualización Pronto tendrás más habilidades disponibles Qué susto Pensé que me iba a meter uno de esos tentáculos en el orto Te está violando una heredera O no sé, más o menos Muy bien Elige una habilidad Muy bien Has tenido la suerte de conseguir 50 gramos de neuropolimero Descarga electromagnética para atacar el medio de hacerle daño eléctrico Requerida Nora Por una nueva habilidad No te importa Y se sumó un nuevo seguidor Vámonos, pibes ¿Cómo podría resistirme? Deja que te muestre de que soy capaz Hoy se posorre A nivel profesional, claro ¿Ya tenía una escopeta? Todo Cabrones carbonizados Será un gusto mejorarte ese pistolón que tienes Y créeme, guapetón Mira Que puedo mejorarte todo lo que te plazca Las armas tienen su utilidad Abre la ventana correspondiente, mayor Líbrate de fuego Hacer mucho más Una embestida rapidita con el hacha No es más que un preliminar de lo que te espera, guapetón de mis amores ¿Te ha gustado? ¿Te ha ron? Sí Ha estado bien Usa esta poderosa arma para partirles el cráneo a tus enemigos Y traerme regalos que me pongan toda guarra Ya verás lo que es estar cachondo de verdad ¿Por qué iba a traerte regalos? A las chicas hay que mimarlas Porque las reparadoras necesitan reciclar recursos para producir objetos Por suerte no son nada tiquisniquis Oye la ladera, boludo Aunque algunas mejoras podrían requerir componentes especiales Entonces en la instalación hay chatarra por todas partes Así es, camarada mayor Entonces Es una escopeta ya, boludo Qué ganas de que esas manos tan fuertes me agarren la interfaz con el vigor de la lujuria Mira, no aguanto más Nos vamos Boludo Ah, puedo comprar cosas, sí, puedo comprar cosas El personaje después, mira Tapeador Guante puede generar una descarga electromagnética para atacar el vehículo Hacer los daños eléctricos, los objetivos robóticos Esta la puedo reclamar Energía del personaje ¿Esto qué hace? Mejoras de armas Añade en otra celda de energía A tus cámaras recoso Escudo polimérico El guante rodeante con escudo polimérico Que protege el daño cuerpo a cuerpo A distancia Redige parte de la agregión Utiliza proyectiles Oh Y este puede ir, eh Ah, mirá Hay equipo con la Q Tiró eso Bueno, vamos con eso Escudo polimérico Defiéndete de los ataques del vehículo De contraataca al instante Muy bien Tenía una escopeta, boludo Mirá Ahora la vamos a probar Y yo esquivando a Cano Como si fuera, ¿qué? Ya está hermoso el juego, eh ¿Hasta ahora lo que viene viniendo? ¿Querés garchar? No, no, no ¿Por qué? Ahora se cruzaba con un heladero Y se la quería garchar Y no hacen caso a lo que les mandan Ayer uno de ellos tropezó conmigo Y ni siquiera me pidió perdón Solo responden a la gente Con puntuación social alta Si eso es una heladera No me quiere más girar A los microondas, boludo No No, no, no Muy bien Este es terrible, boludo Me encanta Genial Los putos ascensores no funcionan Ahora que hago salto para abajo ¿O qué? No tienen corriente Si vuelves a conectarlos Funcionarán como antes Supongo que tengo que buscar un interruptor Pero ¿Dónde coño andará? Podría seguir los cables Pero están ocultos en las paredes El escáner puede detectar emisiones eléctricas Así que tengo que ir acá Y buscar los cables Acá hay un cable Y va por allá A la loma del orto Allá Yo vine por acá Así que por acá no es No solo te calienta la comida No, no, obvio que no Los relojes lo usan para sacar la información Los relojes lo usan para sacar la información Ahí está la cámara Ahí está la cámara Me dijo Pulsa F para recoger los objetos Pero no No Creo que me está mirando Como nada mayor Dijiste que podía aceptar la cámara Esperaba algo más de sutileza Que un profesional como tú A veces hay que liarse a tiros Y esta ha sido una de esas veces Toma, Roberto Toma, Roberto Che, las balas son limitadas Me parece Ahí está Muy bien Oye, Charly Charles Lo que sea ¿Qué pasará si corre la voz de esto? La reputación de la Unión Soviética Se verá afectada Los robots soviéticos Se consideran perfectamente seguros Y fiables En todo el mundo Porque lo son Pues claro que lo son Están todos los robots así como Como que no, eh El mismísimo corazón De la madre patria Le ha dado Una auténtica Apuñalada Trapera A su propio país Quiere que todo el mundo Deje de emplear Nuestros robots Tres tiros tiene lo más Sí Por ahora sí Después se puede mejorar Pero bueno Al principio Yo esto lo leo Por las dudas ¿Viste? Está, lo leo Hago que el personaje lo vea Nomás por las dudas Porque capaz que en algún momento No, esto lo quería Apagar Y se sumó Un nuevo seguidor ¡Vamos los pibes! Entonces tengo que ir Por acá abajo ¡Vamos! Listo Lo matamos El juego es el Atomic Horde No es el Wolfstein Pero Tiene una onda medio Wolfstein Debo decir Sí, creo que tenía Que por acá abajo No, qué boludo Quise apretar alto Y apreté No, di la vuelta Como un idiota Me caí en el agujerito Sin fin La palmaste ¡Mirá! ¡Qué boludo! Le pifié F F, F, F El Bioshock soviético Puede ser Para recoger Un objeto Para hacer Mantener sus costos No funcionó Tomá Ahí está Ahí la rompí ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Me la puso! ¡Pará, Bruce Lee! ¡Ahí tenés, boludo! ¡Sos boludo! ¡Y no tenés huevo! ¡Muy bien! ¡Y tengo que llegar hacia abajo! ¡Pero cómo chota sigo hacia abajo, boludo! ¡Oye, Charlie! ¡Charles! Lo que sea. ¿Qué pasará si corre la voz de esto? La reputación de la Unión Soviética se verá afectada. Los robots soviéticos se consideran perfectamente serios y fiables en todo el mundo. ¿Por qué lo son? Pues claro que lo son. Primera eje. Por eso la traición de Petroff ha sido un ataque al mismísimo corazón de la madre patria. Le ha dado una auténtica puñalada trapera a su propio país. Quiere que todo el mundo deje de emplear nuestros robots. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué vocabulario! ¡Bien! ¡Mira a Rodolfo! ¡Ese no es Rodolfo! ¡Ese es Rodolfo! ¡Muy bien! ¡Ese es Rodolfo Hifter! ¡No! ¡Venga un bocachito! ¡Ah, mira! ¡Muy interesante! ¡A ver, Rodolfo! No, por lobo que a mí no salgo a mi molado. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo va a costar arreglar este puto sitio? Sin duda, el panorama es preocupante. No obstante, los robots podrán reparar los daños bastante raros. ¡Mira tan fácil como doblar por esa puerta! ¡Muy bien, Metal Warrior! ¡Sos un genio bárbaro! Y aquí no me sirve lo de chasquear los dedos. ¡Me hace falta una llave! ¡Fijo que no puedes abrir esta puerta! ¿Verdad, Charles? Por desgracia, no. Pero puedo marcar un punto de ruta que te ayude a encontrar la llave. Tiene que estar en algún espacio de trabajo cercano. Por fin empiezas a valer para algo. Bueno. Y con esto, así nos enseñaron cómo se dialoga con... ...un guante o una muñequera. Cof, Cof, forpoken. Cof, Cof. Cof, 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 Cof. Cof, 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 Cof. También puedo abrir las canilas. Muy bien. No te caigas. Camaradas, dicen que el lunes empieza el sábado. Pero quiero que os toméis el fin de semana libre de verdad. Como sabéis, la polimerización nacional tendrá lugar el lunes 13 en toda la Unión Soviética. ¿Cómo el lunes empieza el sábado? No entiendo. Vamos a poner una galletita aquí. Claro. Hasta a las cerraduras les gustan las galletitas, ¿verdad? Oye, Charles. ¿Sí? ¿Te gustan las galletitas? Se comió la galletita. ¿Quién trabaje? Es un sistema de seguridad pasiva con relé láser. He visto cosas así un montón de veces. Hace falta un código de colores. Por desgracia, no tenemos ningún código. Vas a tener que descifrarlo empleando la lógica. ¿En serio? ¿Y yo que iba a quedarme aquí parado hasta que se apagase solo? Justle. Asunto del decodificador. Esto sí me interesa. A ver. Decodificador, rayos, sistema, hasta que el niño puede testarlo. Pero bueno, cuando el niño dice combinaciones, envío la señal para poner seguridad. Cártelo, autorización, en caso de emergencia, hasta un trabajador de formación. Gracias a Magnolfito. Ah, perfecto. Enhorabuena por el ascenso. Listo. Bueno, vamos a ver cómo carajo es. El 11 o el 12 recibirá un apercibimiento, no una bonificación. Que tengáis muy... Ahí está, acá te... Relé de seguridad pasiva. Desbloquea la función de relé de seguridad pasiva poniendo los flujos magnéticos en el orden correcto. Para allá, para allá, para allá. Para allá, para allá, para allá. Perfecto. Buen fin de semana. Intenta hacer que coincidan los colores de los rayos láser con los colores de las luces. Seguro que funciona. Ah, listo, perfecto. Tengo que bajar esto acá. Listo. Bien. Ya hay corriente. Volvamos. Ahora sí, bravosé. Tenemos abierto el coso. Muy bien. En medio serio, Sam. ¿Cuál va a ser? Sugiero el de la derecha. Es decir, que no tienes ni idea. En ese caso, voy a subir al de la izquierda. Si no apretamos el botón, no vamos a ningún lado. Te he marcado otro punto de ruta para facilitarte la orientación. ¿Crees que soy un fopenco? Que sé perfectamente a dónde tengo que ir para cumplir la misión. Solo quería hacerte la vida más fácil. ¿Puedes hacerme la vida más fácil? Como recordarás, la puerta tiene un cierre electromagnético. ¿Estás sordo o qué hostia te pasa? Perdona, prosigue, por favor. B corta, dice. Mira. Impacto de combate. Con la B corta. Bueno, ahí me la complicó un poco porque me queda medio incómodo la tecla para usarla. A ver, vamos a probarlo. Vení. Destacando de todos lados. ¡Para un cachito! ¡Pura ser! ¡Te lo pido, por favor, curame! ¿Dónde está el puto botón? ¿Y tortín? Me gusta el arte. Voy bien. ¡Oh! Ya, ya te voy a toquetear. Vangamos un cachito. Vamos a buscar cosas. ¡Ah! Muy bien. Che, la verdad que está muy, muy... Bueno, me gusta mucho. La verdad, hasta ahora lo que estoy jugando me gusta. Está, pero... Para meterle horas, eh. Está para meterle horas y horas. Así que... Nada, muchachos. Y desváñame que guardo. Mejoramos. Selecciona el procedimiento deseado. Ah, mejoras. A ver, de la escopeta. ¿Qué se puede mejorar? Eh... Cargador. Cargador ampliado. Me faltan cosas. Ajá. Ajá. Ah, esto, mirá. ¿Puedes... ¿Puedes levelear? Está que circular. Pará, pero... ¿Cómo se usa este? Bueno, yo lo mejore. ¡Ah! ¡Uh! ¿Qué va a ser mayor? ¡Boludo! ¿Amas o habilidades? Estoy a full, eh. Autorización. Mayor nicha es. ¡Ah! ¡Mierda! El Hada. Tenés que necesitan masa. Cosos poliméricos. Energía de personaje. Decía energía. Mejora... O sea, de... Devolver. No, eso no lo voy a devolver. Ah, lo puedo poner acá, ¿no? Enclamar. Bueno, ese... Ahí lo fabrique. Ponéla ahí. Muy bien. Bueno, vamos a volver a guardar partida. Apa. Se guardó la... Se calmó la heladera. Es verdad. ¡Y se sumó un nuevo seguidor! ¡Vamos los pibes! Es verdad, boludo. Se calmó la heladera. Mirá. Programa de proyectil... ¡Oh! Mejora de escopeta. Ahí es lo que es mejora de escopeta. Boludo. ¡Uy! Me resfríe. Ahora ya me tomo un cura, boludo. Ya me tomo un cura. Ya. Ya me tomo un cura. Bueno, muchachos. Vamos a meter cortecito acá. Me voy a tomar un cura plus. Y me voy a acostar un cachito. A ver si me desencripo. Y así mañana le entramos duro y parejo. Y mañana... Pónganle que a la tarde... Lo arrancamos. Y le vamos a dar duro y parejo. Que es feriado. Así que no hay excusa. Los espero mañana. Para darle duro y parejo a la Tomy Scar. Porque la verdad que está muy bueno. Chicos, nos vemos. Hasta luego. Adiós.